El Lakesh, te reconozco, valoro y respeto. Solkin Simple, conócete a ti mismo, a ti misma, a través de una sabiduría ancestral. Sábado 23 de junio del 2018, tenemos el Día del Guerrero Rítmico. Con el tono 6, en numerología maya, la barra y el punto. Primero, equilibramos diferentes aspectos, lo emocional, lo físico, lo mental, lo espiritual en nuestra vida. Es a través del desequilibrio que alcanzamos el equilibrio. El equilibrio no es algo estático, es dinámico. Cuando caminamos, nos desequilibramos para mantener el equilibrio. Para alcanzar el propósito que nos manda la marca, la onda encantada, otra escena maya del mono. Que es fluir con ciertas situaciones de la vida, evitar ser tan dramáticos de perdernos en la ilusión. Reír, jugar, sanar esas heridas de la infancia. Y lo hacemos a través de la energía de sí, del guerrero, trascendiendo el ego, cuestionando con inteligencia, siendo valientes. El guerrero, sí, es el lifo maya número 16. Un guerrero sabe que la mayor batalla que va a enfrentar en esta experiencia, en esta encarnación, no es allá afuera. Es adentro, es consigo mismo, consigo misma. Es trascender el ego. Nuestra mente no somos la mente. Somos la conciencia que escucha el diálogo interno. La mente es una herramienta. La mente crea una personalidad con la cual nos identificamos y sentimos que el valor de las personas depende de las posesiones, del dinero, de los títulos. Así nos han condicionado. Entre más tienes, más vales. Más importante, etc. Un guerrero sabe que solamente son papeles. Sabe que estamos, la vida es como una obra de teatro. Somos el actor, el productor, el director, todo. Pero no se cree el papel. El identificarse con las formas nos limita. El ponernos títulos. Cuando te quitan el título, el ego se siente. Mucha gente, ¿verdad? Que ha tenido mucho dinero y se ha tenido títulos importantes y les quitan eso y, bueno, se vienen para abajo. Un guerrero cuestiona con inteligencia y es muy importante cuestionar. No me crean, no crean nada de lo que digo y no le crean a nadie. Creen su propia experiencia. Un guerrero va en su camino y va tomando información. Toma la que le sirve, la que no suelta, no se pelea. Sigue adelante. Cuestionar no significa que no vamos a creer nada. Simplemente vamos a cuestionar, ¿tiene sentido sí o no? Porque la mayoría de las personas nos han condicionado, por ejemplo, a creerle a los medios, a los líderes. Sabemos que la gente miente cuando mueve la boca. Es por los actos, no es lo que dicen. Especialmente aquí en México con elecciones. Es impresionante todas las mentiras que salen de la boca de los políticos. Ya impresionante, ¿no? Los han agarrado robando y todo eso y todavía siguen negando y diciendo. Y bueno, hay que ver a la gente por sus acciones. Cuando un guerrero se fija en las acciones de las personas, no es lo que dicen. La gente dice una cosa y hace otra. Cuando quieres conocer a alguien, fíjate cómo actúa. Especialmente cuando no ves a la gente y los estás viendo, ahí te das cuenta realmente cómo son. Porque todos tenemos como doble vida. La que mostramos afuera de que soy perfecto y la que realmente somos. Quieres conocer a alguien, ve a su hogar, no avises. Te vas a dar cuenta de muchas cosas. Porque la mayoría si avisamos, arreglan y ponen un show. Entonces, bueno, es parte, así somos, ¿no? El guerrero es valiente y hoy es un buen día, excelente día para cuestionar, para enfrentar nuestros miedos, para prestar atención al ego. La valentía, el guerrero es valiente. Y a menudo sentimos que una persona valiente no tiene miedo. El guerrero carece de miedo y eso no es. El guerrero, lo primero que hace, reconoce sus miedos. Luego los enfrenta, porque enfrentando los miedos desaparecen. Si no enfrentamos nuestros miedos y los seguimos evadiendo, el gran espíritu va a crear situaciones para que los tengamos que enfrentar de alguna manera. Así van a desaparecer. La espada de un guerrero, de una guerrera es la mente. Utiliza la mente, no deja que la mente lo utilice. La mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Nadie te puede dañar tanto, nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. A donde vayas te va a seguir. Has estado ahí, que no puedes ni dormir todos estos pensamientos y no puedo ni dormir. La meditación, ¿verdad? El practicar arte nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora, en el momento presente. Que es el único momento. Un guerrero sabe que el pasado y futuro son construcciones mentales. Lo único que tenemos es el aquí y ahora. El tono 6, numerología maya, la barra y el punto, es WAC en maya, rítmico y es el equilibrio y nos invita a prestar atención a las diferentes áreas de nuestra vida. Especialmente en lo físico, prestar atención al cuerpo, el cuerpo habla, cuidarlo, a lo emocional, sentir las emociones, pero no consentirlas. Consentir una emoción es el resentimiento, es irnos nuevamente al pasado y sentir emociones que nos dañaron. Lo mental, la mente es una herramienta que tienes dos lados y es como dos lobos hambrientos, uno bueno y uno malo que están en conflicto. Va a ganar el que alimentes. Y lo emocional, espiritual, físico y mental. Esas cuatro áreas, mantener el equilibrio. Es a través del desequilibrio que alcanzamos el equilibrio. El equilibrio no es algo estático, es dinámico. Es como caminar, caminamos, nos desequilibramos para equilibrar. Nuevamente guía, el guerrero, la energía es todavía más intensa. Y nuevamente trascender el ego, reconocer que todos tenemos un ego. Si se nos ha enseñado que el ego es así como alguien que tiene un ego, alguien que siente muy superior, etc. Es parte del ego y todos tenemos un ego a diferentes grados. Pero la mayoría somos egos caminando, ¿no? Y nos sentimos, y soy el ingeniero, soy el doctor. Los títulos, lo primero te das cuenta del ego cuando una persona, en vez de decir su nombre, tiene que decir su título primero. Para que, ah, ¿verdad? Porque sentimos, por ejemplo, que los licenciados, los doctores, los ingenieros, como que son más importantes que quizás un maestro. Y no se diga alguien que quizás que limpia las calles o eso, ¿no? Así es esta sociedad detorcida. Y eso no solamente son papeles. Es como nos toca jugar diferentes, en encarnaciones diferentes papeles, ¿verdad? Y no siempre vas a jugar el papel de, imagínate que hicieras películas y siempre el de rico, poderoso. Yo creo que te aburres. Entonces jugamos diferentes papeles para aprender diferentes cosas. Por eso, la vida es una oportunidad maravillosa para elevar nuestro nivel de conciencia, porque es lo único que nos vamos a llevar cuando transitemos el portal de la muerte. Y dependiendo del nivel de conciencia, de las creencias y todo, va a ser como va a ser esa transición para llegar al plano espiritual. Y luego, en el plano espiritual, volvemos a ver, vemos nuestra vida, qué hicimos, todo, cómo tratamos a las personas. Y dependiendo de eso, regresamos, que es lo más probable. Por eso estamos aquí. O sea, puede tomar vidas tan solo, por ejemplo, trascender el enojo continuo. Si el enojo no es malo, pero no vivas enojado. Si eres una persona que siempre está enojada, es algo que te puede tomar vidas. Nada más eso. Vamos a hablar ahora de los apegos. Vamos a hablar ahora de los celos. Ven toda la gama. Por eso puede ser vidas, tras vidas, tras vidas, pero todos inconscientes, porque en vez de trabajar en eso, nos enfocamos en la acumulación de bienes materiales, comprar, ser famosos, etcétera. Y no es que sea malo, pero nos perdemos. Y es como si estás en la escuela. ¿Cuántas veces quieres repetir el tercer año? Imagínate, no, pues ocho mil veces lleva el tercer año y sigue ahí. No te gustaría ya pasar a cuarto, quinto, sexto, porque así es. Es un nivel evolutivo. Cuando estamos en el plano espiritual, dependiendo del nivel de conciencia, es al plano que vamos. En ese plano espiritual hay diferentes planos. En la cosmovisión maya tiene que ver. Entonces, si tu nivel de conciencia es muy bajo y te vas así, inconsciente y todo, pues te vas a ir al plano con puras personas así. Y bueno, para mí sentiría que bueno tratar de hacer, porque vamos a estar más del otro lado que aquí. O sea, un día nos vamos. O sea, hay que ser conscientes. Y a la gente no nos gusta hablar de eso, ¿eh? De la muerte. Ay, no, ya cállate. Eso todavía me falta mucho tiempo. Tú no sabes, o sea, ¿cuánto te falta? Ser más consciente no es malo, es parte de él. Continuamos en la onda encantada o trecena maya del mono. Estamos en el peldaño número seis. Equilibramos para alcanzar este propósito que estos trece días se nos invita a... Cuando aparece el mono es probable. Lo improbable, si llega a suceder situaciones tensas, ¿no? Estás en un lugar y de repente hay mucha gente y te comienzas a sentir mal y luego se comienzan a dar mucha burocracia y eso tranquilízate. De otra manera se puede poner más intenso, ¿verdad? Entonces cuando lo improbable pasa es fluir y como que se va, como que se arregla todo. Esa ha sido como mi experiencia, ¿no? De que entre más lo resistes, lo que resistes persiste con la misma intensidad que lo resistes. Y con el mono se hace más intenso porque esa es una energía como de diversión, como de hacer bromas. Como si estás enojado jugar y ya, y luego tú así como, ¡ah, ya está! Entonces entre más te enojas, peor más el mono te va a hacer así. Y si te pones tranquilo y jugas, el mono te deja y se va. Así es. Esta energía es muy interesante, es muy bella. Pero puede ser muy intensa. He aprendido muchas cosas y bueno, todavía estamos apenas en el peldaño seis. Sanar las heridas de la infancia porque especialmente esta energía de las personas con este sello, ese niño que todos teníamos, son personas muy mágicas y muy probable que podían ver otras energías y todo. Y es probable que de niños se les trataba como, ¡ah, estabas imaginando! ¡Ah, sí! Como que no existe y todo y se nos apaga toda esa magia. Entonces sanar todas esas heridas para recuperar esa magia de monos, ¿no? Que todos tenemos de alguna manera. Todos tenemos los sellos en nosotros, pero obviamente hay uno que es más predominante en esta encarnación porque así lo escogimos para trabajar ciertos aspectos, ¿verdad? Y nos estamos ayudando a recordar cada uno estos videos, palabras, colores, músicas. La verdadera familia se está acercando para ayudarnos a despertar y que como un mono entremos y salgamos de la ilusión, pero que no nos perdamos en este malla. Porque esta experiencia va a pasar como muchas otras y es como un sueño. Hay que entenderlo. El alma es eterna, pero el cuerpo, esta experiencia tiene fecha de caducidad. Entonces hacerlo lo mejor y lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Entonces trabajar en nosotros. Por eso, por ejemplo, si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa que te ayuda en el autoconocimiento. Archivo PDF, 50 páginas con información que me tomó literalmente años de investigación. Porque ha sido así mi vida desde hace nueve años. Investigando, viendo, aprendiendo, porque es lo que he decidido hacer y compartirlo. Conoce tus propósitos, tus dones, desafíos. Conoce la tendencia de tu dualidad, cómo integrarla. Archivo PDF y video, si te interesa visita factormaya.com Llevo, si te interesaría conocer más acerca de cómo manejar el solking. Este domingo tengo un curso vía Skype. Hay información en factormaya.com Gratitud infinita por su atención. Lo reconozco, valoro y respeto. Y bueno, finalizamos con unos segundos de meditación. Y simplemente estar un poquito en silencio y escuchar el maravilloso sonido, bueno, no para todos, pero a mí sí, de los cuencos que nos llegan a armonizar. Entonces, si estás en alguna situación densa, una cuestión, pasando alguna crisis, todo aparece para desaparecer. Y estos, aunque sean breves momentos, te pueden ayudar a sanar y elevar tu vibración. Los reconozco, valoro y respeto. Los reconozco, valoro y respeto. Los reconozco, valoro y respeto. Gracias por ver el video